Muy buenas tardes, muy buenas noches y quizás buenas mañanas para algunos de ustedes. Bienvenidos nuevamente a una nueva sesión del evento global de educación abierta, OIGLOBAL. Y lo que nos convoca hoy día es una sesión muy interesante, porque hoy día está consagrado para el tercer componente de la recomendación de UNESCO para impulsar los recursos educacionales abiertos. Me refiero al fomento del acceso efectivo, inclusivo y equitativo de los recursos educacionales abiertos de calidad. Este va a ser uno de los componentes importantes de la recomendación y básicamente lo que busca impulsar es algo que está muy, muy, muy en boga hoy en día, que guarda relación con la inclusión y la equidad de acceso a oportunidades educativas. No solamente en el ámbito de la educación formal, sino que también la no formal. Y entre varios ámbitos que recoge esta idea de promover la inclusión y la equidad, en la educación guarda relación con poder atender aquellas poblaciones que se encuentran en cierta vulnerabilidad, y por eso tenemos que hacer un esfuerzo extra para poder incluirlos de manera equitativa a la oportunidad de aprendizaje. Y eso puede guardar relación con el tema de la edad, el género, la capacidad física, y obviamente la situación socioeconómica. Pero también su relación con el territorio, y hablamos de las zonas más aisladas, como pueden ser las zonas rurales, o las zonas que están pobladas por población vulnerable. Nos referimos a los inmigrantes, a los desplazados, a los refugiados, minorías étnicas, etc. Y no solamente conflictos que abordan el tema humano, sino que también a aquellas poblaciones que se ven inmersas en catástrofes naturales, por ejemplo. Así que, la recomendación que impulsa esta idea de asegurar el acceso equitativo e inclusivo a la educación, ellos nos proponen, la recomendación propone a los gobiernos cinco ejes fundamentales, seis más bien, para poder llevar a cabo esta inclusión y esta equidad de acceso a los recursos de aprendizaje. Uno tiene que ver con garantizar el acceso a esos recursos, acceso que obviamente tienen que tomar en consideración las necesidades y las características específicas de los estudiantes destinatarios, y también poder pensar en modalidades de entrega de oportunidades educativas que vayan más allá de la educación conectada. Hablamos de las modalidades offline o las modalidades fuera de línea. Por ejemplo, otro aspecto que recomienda la recomendación a los estados para promover los recursos educacionales abiertos, guarda relación con poder apoyar el desarrollo de los recursos que sean sensibles tanto a la igualdad de género y especialmente a la diversidad cultural y también a la diversidad lingüística. Vamos a hablar de eso prontamente con unos de nuestros opositores al respecto. Otros aspectos que deberían guiar, garantizar el acceso inclusivo y equitativo, guarda relación con que los recursos tienen que estar alineados a algunos principios, como son la igualdad de género, la no discriminación, para poder acceder y reutilizar y crear todo lo que nos permiten los recursos educacionales abiertos. Otro aspecto fundamental guarda relación con la promoción de infraestructura tecnológica y el tema de la conectividad, especialmente para aquellas comunidades rurales aisladas, como también aquellas comunidades también aisladas, pero que son urbanas por su condición socioeconómica más vulnerable. También se recomienda desarrollar investigación y desarrollo en torno a los recursos educacionales abiertos y también buscar, por último, mecanismos que nos permitan asegurar la calidad de los recursos educacionales abiertos. También es un tema muy sensible. Normalmente es un argumento en contra de los recursos educacionales abiertos de que por ser abiertos son de menor calidad. Y eso sabemos que eso no es cierto. No estamos hablando por todos los recursos, por cierto. Pero ya hay un proceso de maduración de muchas iniciativas y proyectos que dan cuenta de que los recursos educacionales abiertos pueden ser tan de buena calidad como aquellos que no lo son. Así que hoy día vamos a tener una linda presentación, una que proviene desde España, desde Extremadura, para contarnos sobre el proyecto CREA, un proyecto muy, muy interesante de desarrollo de recursos educacionales abiertos en los docentes de la educación escolar en Extremadura. Y también vamos a conocer un proyecto muy, muy lindo que proviene desde México, ligado al tema de la difusión y el acceso a información relevante en el ámbito sanitario, en la salud, que tiene una muy, muy linda exposición hacia, y una dedicación hacia los pueblos aborígenes, y en especial el rescate de las lenguas aborígenes en México. Y vamos a terminar con una presentación mía respecto del tema de los recursos educacionales desconectados, justamente para buscar una forma de resolver los problemas de acceso en aquellas comunidades que no tienen acceso conectado a los recursos. Así que, sin más, me gustaría dejar a Miguel Ángel para que nos introduzcan en el proyecto CREA. Miguel Ángel y su compañero nos visitan desde Extremadura, una región que ha sido pionera en el ámbito de lo abierto. Guardo muy lindos recuerdos sobre Linux, una de las primeras distribuciones de Linux, que además tenía una versión para la escuela. Y bueno, también Extremadura después se hizo cargo de Excel Learning, una muy interesante herramienta de una editora de recursos educacionales abiertos. Así que, sin más, dejo el escenario. Puedes compartir pantalla, Miguel Ángel, para que podamos escucharte. Muchas gracias por tu participación. Somos todos oídos. Pues nada, gracias Werner, gracias a la organización también, pues por convocarnos y por todo el esfuerzo hecho, yo creo que hay que destacarlo. Ya hemos visto que la semana es intensa, con un montón de actividades, de ponencias. El lunes mi compañero Ángel estuvo en otra. Entonces, de verdad que para nosotros, iba a decir que no solo es un placer, como dice algún antiguo monarca, ahora emérico en España, sino que es un privilegio y es un honor. Y además una gran oportunidad, ¿no? Como bien comentaba Werner, la intervención la vamos a llevar a cabo a dos voces, a cuatro manos, dos personas. Yo me presento muy, muy brevemente. Mi nombre es Miguel Ángel Pereira, como rezo en el programa. Soy profesor de geografía e historia en secundaria, ya con, como se puede ver, con muchos años de experiencia. Y desde hace cuatro años, pues salí del aula y me dedico a la coordinación en el ámbito educativo extremeño de este programa CREA y a otros cuantos programas más. Antes había colaborado con el Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas No Propietarios, que es una entidad española gubernamental, que es la que ha tentado por todos los medios promover la creación y la difusión, no solo de los recursos educativos abiertos, sino también de todo el tema de educación abierta. Yo le doy paso a Ángel para que él se presente muy brevemente también y luego ya iniciamos la presentación. Yo soy Ángel González y soy el coordinador de la plataforma Escolarium, que es una de las herramientas tecnológicas fundamentales que utilizamos en Extremadura para todo lo que es nuestra política de recursos educativos abiertos. Y en un camino inverso al de Miguel Ángel, pues dentro de poco también doy el salto a la docencia como profesor de informática de formación profesional. Bueno, pues yo con la ayuda de Ángel, porque él sabe que yo para estas cosas de compartir pantalla a veces soy un poco torpón, pues intento compartiros la pantalla, me confirmáis que la estáis viendo y intento pasar a la presentación. No sé si estáis viendo la presentación, estaréis viendo toda la pantalla por error, ¿verdad? Ahora, entonces, veréis, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar de compartir pantalla un momento. Sí, hola. Si me permites el consejo, primero hay que generar que haya pantalla completa la presentación y luego compartes pantalla. Sí, 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 correcto. Gracias. Un segundín, a ver si dejo de compartir pantalla. Lo que no soy capaz es de conseguir que vaya a pantalla completa. Esperad un momento. Partir pantalla. Creo que ya sé cómo es. Pantalla enseguida la vais a ver, ¿eh? Creo que ya lo estoy haciendo bien. Ahora probablemente os estéis viendo a vosotros, pero al mismo tiempo estéis viendo el contenido de la presentación. Pues nada, para no robar más tiempo, ya hemos hecho la presentación personal. Siempre nos gusta localizar en el mapa de Europa y de España-Extremadura, porque hay algo de contexto que sí hay que hacer también. Recordar que en España la gobernanza, la administración educativa está descentralizada. Eso significa que cada comunidad autónoma, cada región toma sus propias decisiones, tiene sus propios recursos e implementa sus propias políticas. Y en ese ámbito se entiende como, como decía Werner al inicio, una región pequeñita que es considerada, creo que junto a Sicilia o alguna otra del sur de Italia, una de las más pobres de Europa, en niveles generales de desarrollo, pues se puede embarcar en una política propia de recursos educativos abiertos y de educación abierta. En ese ámbito, en el que desde hace, si no me falla la memoria, cuatro cursos académicos, este sería el cuarto, se desarrolla el proyecto CREA, creación de recursos educativos abiertos o programa CREA, de las dos maneras, lo podemos encantar encontrar, que como decíamos en el resumen que mandamos de la ponencia, tiene algunas peculiaridades que son las que vamos a incidir en este ratito. Por un lado, es un proyecto institucional, es decir, un proyecto que surge de alguna forma desde arriba, desde el gobierno regional extremeño, que decide que hay que hacer una apuesta concreta y decidida porque los recursos educativos abiertos se implanten en todos los centros educativos a nivel regional. Por otro lado, como también comentaba el coordinador de la sesión, es un proyecto que no está en el ámbito universitario, sino que está centrado en centros educativos públicos, privados y semiprivados concertados, de infantil, primaria, secundaria, formación profesional, o achillerato, todo lo que es previo a la universidad. Y luego es un proyecto que nosotros siempre decimos que es de docentes para docentes, es decir, los participantes en el programa CREA son docentes que están en el aula, que generan sus recursos para las situaciones de aula a las que tienen que compartir y que en el mismo proceso dejan esos recursos educativos abiertos en un banco de recursos que ahora mismo mostraremos. Hay un par de elementos en los que vamos a insistir, sobre todo en la parte de la intervención de Ángel, en el tema de la calidad, que se comentaba antes, de los muchos aspectos en los que se incide la calidad, pues nosotros insistimos mucho en el tema de la accesibilidad, que nos está permitiendo darle ese enfoque inclusivo que se comentaba. Y, por último, hay un tema que nos interesa mucho y es que el proyecto CREA está basado en la mentorización, en el acompañamiento, es decir, los docentes que participan en él tienen una serie de docentes ya expertos y una serie de especialistas que los guían desde el momento en el que se inscriben y no saben siquiera a qué responder el acrónimo de REA, hasta el momento en el que acaban publicando sus recursos, aplicándolos en el aula e incluso participando en actividades de difusión como esta que tenemos aquí. En esta diapositiva, nada, se hace una presentación muy breve de lo que es nuestro proyecto y lo que veis es una imagen, una captura del banco de recursos de CREA. Como veis, son recursos que están organizados, se intenta guiar a los docentes para que sepan lo que van a encontrar en cada momento por niveles educativos, por materias y por módulos. Si entráramos en alguno de ellos, que no podemos hacer por razones de tiempo, pues veríamos que el docente se va a encontrar todos los recursos educativos abiertos de ese ámbito a su disposición, con una pequeña ficha introductoria o explicativa del recurso y, por supuesto, con los archivos fuentes que le permitan descargarlo y asegurar algo que se comentaba al inicio también y el acceso offline, es decir, el trabajar, como veremos en un momento, con herramientas como Excel Learning o la propia de Escolarium, permite no solo que los recursos estén accesibles en lo que significa con una conexión en red de mejores o peores condiciones, sino también incluso de manera offline, lo cual para nosotros era muy importante desde el principio, teniendo en cuenta que Extremadura, como he comentado, es una región donde hay muchas desigualdades en las posibilidades de acceso a las conexiones internet, sobre todo desde los hogares, y teniendo en cuenta que somos una región muy dispersa, con una población muy repartida por todo el territorio y resulta muy difícil a veces poner recursos educativos de cualquier tipo a disposición de todos los centros, como no sea con un sistema como este que estamos comentando. Como ya he señalado, nuestro proyecto se inicia en 2017, creo recordar, es decir, dos cursos previos a la publicación de las recomendaciones de la UNESCO y para nosotros fue como, no voy a decir como encontrar el santo grial, pero sí como si en la mitad del camino encontráramos una manera perfecta de darle la estructura y la organización global a nuestro proyecto. De hecho, a raíz de estas recomendaciones, el proyecto se modificó y pasó a incluir algunos elementos que antes no incluía, como por ejemplo el tema de la mentorización o como por ejemplo que nuestros expertos no se dedicaran a la creación de recursos, sino que se dedicaran al apoyo de los recursos. Hacemos un rápido repaso de las características de CREA siguiendo el marco de las recomendaciones. Le pregunto a Ángel de Paso que lo tengo como partener, cómo vamos de tiempo, no sé cuánto llevo porque he quitado el cronómetro, pero bueno, no sé si vamos bien o no. Sí, yo creo que va bien por ahora, sí. Vale, pues mira, perdón, hacemos este rápido recurso, insisto, siguiendo la guía de las recomendaciones de la UNESCO. Ahí hemos puesto algunas líneas en las que nosotros trabajamos para capacitar a nuestros docentes. Decíamos al principio que el proyecto CREA es un proyecto de docentes y para docentes. Hay mucho para señalar, pero si queréis muy rápido esas cuatro cosas que aparecen ahí, cuando un docente se inscribe en CREA y quiere participar en el programa, se le hace un plan de formación que se hace en dos fases, una formación inicial para comenzar a trabajar, conocer los conceptos de recursos educativos abiertos, conocer experiencias y un plan de formación avanzada que inician en el segundo trimestre o segundo curso, pues digamos que para profundizar y garantizar su autonomía. La mentorización la hemos comentado al principio, todos los docentes al revés, cualquier docente CREA está acompañado. Hay un equipo que esperamos ampliar este año con gente que ya han participado en el programa que revisa, apoya, marca hitos, ayuda a que los docentes con sus consultas que están produciendo o aplicando en el aula esos recursos puedan resolverlas. Es decir, la idea es que ningún docente cuando se embarca en algo que para el 90% de ellos es nuevo se encuentre solo. Y hay un aspecto que siempre señalamos, lo marcamos en el punto cuatro y en la imagen que nosotros hemos acompañado en esta diapositiva y es que para nosotros el proyecto de recursos educativos abiertos no se completa hasta que los recursos educativos abiertos se aplican en el aula, se utilizan con los alumnos. Es lo que llamamos nosotros el programa de experiencias CREA. Los propios docentes parten de ese recurso que lo han aplicado, hacen su utilización en el aula y nos reportan a nosotros resultados, mejoras y todo eso. Incluso hay otros docentes cuya participación o conocimiento de REA puede ser menor que también se apuntan a experiencias CREA y deciden utilizar esos recursos y aplicarlos en el aula y reportarnos a través de artículos y de ciertas informaciones. En este ámbito de las capacidades y a mí me ha llegado ya a la nube que Werner conociera Excel Learning, pues descubrimos en el segundo curso que hablar de recursos sin dar herramientas a los profesores para usarlos, para crearlos, para modificarlos era cuando menos difícil y entonces hemos acompañado esa política que hemos visto antes de mentorización, de formación, de apoyo con el aporte de dos herramientas Excel Learning que un poco es la gran referencia al menos en España a nivel nacional para la creación, la adaptación y aplicación de recursos educativos abiertos. Como hemos comentado antes en el banco de recursos todos los docentes que entren van a poder modificar esos recursos con esta herramienta y bueno, este año hemos iniciado una experiencia que está funcionando muy bien y es que hemos conectado Excel Learning a través de su versión en línea con el entorno virtual de aprendizaje escolario que es donde los docentes aplican las experiencias de aula, las generan, se apoyan con los alumnos, es decir, para los que conocéis Excel Learning los docentes de Extremadura ya no necesitan descargarse ni instalar el programa en su ordenador, simplemente con una clave acceden al entorno escolario y tienen un editor en línea que es el editor Excel Learning que les permite hacer versiones de esos recursos, modificarlos, adaptarlos, trabajar colaborativamente con otros compañeros. De todo esto que estoy repasando muy rápido, nuestra experiencia en lo que se refiere a la posibilidad de accesibilidad, de llegar a todos los centros, de incluir, nos dice que el tema de la mentorización y el apoyo y el hecho de garantizar una herramienta en línea sencilla y que además nos requiere un ancho de banda muy potente, nos está permitiendo que prácticamente cualquier docente de cualquier ámbito rural pueda utilizar estos recursos. Por hacer un rápido repaso, hay algo que nos gustaría insistir, que yo creo que he comentado al principio y que en este caso estamos hablando de una política impulsada desde el gobierno regional que se enmarca dentro de un programa más amplio que es lo que nosotros llamamos el programa Innovatez y que permite que los docentes que están generando, aplicando, modificando estos recursos educativos abiertos no solo estén mentorizados sino que siguiendo estas recomendaciones y algunas anteriores que había tengan un reconocimiento. Aquí es lo que se llama pero no tiene un sentido económico por desgracia lo que se llama crédito. Los créditos son los que permiten a los docentes como diríamos acreditar de cara a su carrera profesional que han participado en un programa de recursos educativos abiertos y esa acreditación pues les permite un cierto progreso pues por ejemplo a la hora de trabajar en otro centro de su elección o aspirar a plazas de una calidad mayor por llamarlo de alguna forma. Esto sería un repaso general de cómo funciona el programa con la mentorización la formación las dos líneas de docente y experiencia crea y el apoyo fundamental para nosotros de herramientas en línea que nos permiten que el trabajo sea mayor. Yo le doy paso a Ángel para no robarle más tiempo que va a centrar el tiro dentro de muchas de las cosas en el tema de accesibilidad y todo esto. Tú me vas indicando el pase de diapositiva ¿vale? Perfecto, pues sí, cuando hablamos de calidad e inclusión estamos hablando del área número 3 de la UNESCO y bueno, comentar que nuestro proyecto CREA sí que cree en la calidad no la calidad como algo censor ni muchísimo menos sino la calidad como una guía nos encontrábamos que muchísimos docentes empezaban a crear sus recursos educativos abiertos y era como pintar un cuadro uno nunca sabe cuando está terminado entonces creamos este modelo de calidad que ahí está enlazado luego la presentación como la compartiremos podrán acceder a él que bueno, se basa en diferentes ámbitos como son el diseño como es el contenido como son los derechos queremos mucho en el licenciamiento queremos mucho por ejemplo las licencias abiertas de Creative Commons es importante que todos los elementos que tiene un REA estén correctamente licenciados entonces básicamente un docente utiliza estos checklists como una guía es decir a ver, he creado un producto he creado un recurso ¿cómo lo reviso para saber si puedo dar la obra por terminada? sobre todo eso es una guía y para nada es algo para de alguna forma que les vaya a quitar a trabajos un nivel de calidad u otro es algo que se va haciendo a la vez que se va creando y luego un aspecto muy interesante es que creemos que la accesibilidad que la inclusión es como tal un criterio de calidad de hecho para tal fin aplicamos muchísimo lo que es el diseño universal de aprendizaje este modelo de enseñanza que tiene en cuenta toda la diversidad del alumnado y busca una inclusión efectiva a base de diferentes formas de presentar la información además del propio checklist que va en diseño en contenido en derechos también hay otro específico que va en esta parte de dualización para que todo recurso educativo que metemos dentro del proyecto tenga esta calidad entendida desde los diferentes prismas y donde la inclusión donde la accesibilidad es por supuesto un criterio de calidad como vemos por ejemplo en la siguiente transparencia todo lo que es diseño universal de aprendizaje la siguiente transparencia por favor Miguel Ángel ¿puedes pasarla? Sí estoy en ello no te preocupes es que bueno básicamente lo que viene en la siguiente transparencia es una pequeña infografía ¿no? de lo que es el diseño universal de aprendizaje ¿no? para muchos es conocido pero para otros no tanto pero lo bueno es que es fácil de entender y para mí esta infografía es muy buena y siempre me gusta presentarla ¿no? por un lado va por los tres principios ¿no? el por qué se aprende el qué se aprende y el cómo se aprende y en base a eso pues saco una serie de pautas de criterios que es muy fácil aplicar en contenidos web ¿no? con elementos multimedia como son en el proyecto CREA ¿no? buscamos diferentes formas de representación buscamos que se cumplan diferentes pautas para captar el interés para la percepción para la expresión y la comunicación todos los ámbitos y todos los enfoques que aquí a modo de checklist la verdad pues que está muy bien y perfectamente explicado y ayuda pues a los creadores a saber qué es lo que tiene que tener ¿no? por supuesto un docente es el que mejor sabe lo que necesitan sus alumnos pero a veces siempre está bueno tener una visión global de todo lo que hace falta ¿no? y para eso utilizamos este tipo de de checklist ¿no? pasando ya a la siguiente a la siguiente transparencia aquí es interesante comentar que se basa en el área cuarta ¿no? de lo que es la recomendación de la UNESCO ¿no? que es la de modelo de sostenibilidad pero aquí la verdad que a nosotros nos cuesta mucho diferir diferenciar entre la área número 4 y la área número 2 que son las políticas de apoyo porque tal y como funciona nuestro sistema educativo y tal y como funciona el plan de innovación digital que perfectamente Miguel Ángel ha presentado no hay mayor modelo sostenible que una correcta política de apoyo una política de apoyo pues que piense en el docente le dé esos reconocimientos por todo el trabajo que hace y no solo eso sino que también lo conecte con cualquier otro tipo de iniciativas que ya haya en la propia región y que estén relacionadas de alguna forma con la propia innovación ahí está enlazado y les recomiendo leerlo lo que es la instrucción del plan de innovación donde verán que la parte de recursos educativos abiertos tiene un peso muy importante donde podrán ver los diferentes reconocimientos la coordinación mentorización todavía no está incluida pero es lo siguiente que se quiere incluir no sé si en este punto Miguel Ángel quieres comentar alguna parte más o algún matiz no creo que no como anécdota ahí tenéis la imagen de nuestra mascota que fue producida con la idea de hacerla llegar a todos los centros participen en CreaO y que define un poco la idea que hay a nivel regional como un proceso que se inició hace cuatro cursos y que esperamos que continúe ya en ese sentido y solo por apuntalar el tema de la instrucción legal hay algo muy interesante y es que es una instrucción que se va modificando y adaptando paulatinamente cada curso en función de las necesidades que estábamos detectando la mentorización como decía Ángel no está este curso aparecerá las experiencias Crea se incorporaron ahora entonces un texto legislativo permanente oficial y que da soporte pero un texto legislativo flexible bueno ya pasaríamos a la última transparencia que sería el área número 5 la promoción y el fortalecimiento de la cooperación internacional lo primero es que no hay mayor forma de acercarse a nosotros que conociendo los recursos ahí en el propio chat he puesto la página del proyecto Crea que es crea.educarex.es pero si incluso directamente quieren ver los propios recursos en su naturaleza de página web pueden entrar directamente a la página que aparece en pantalla que es escolario.educarex.es van a ver una barra superior y una de las opciones es el botón recursos ahí está absolutamente todo algo que no para de crecer ya estamos hablando de casi más de 500 recursos educativos abiertos en español de hecho hoy por ejemplo justo antes de esta reunión estábamos subiendo uno de una docente además del centro del CEDEC que lo acababa de terminar y luego por otro lado pues tenemos una participación activa pues en la UNESCO o Air Dynamic Coalition este grupillo que está bastante bien y que recomendamos a todo el mundo que se una para fomentar un poco el uso de esta recomendación de la UNESCO y luego pues también estamos en contacto habitual con Creative Commons porque para nosotros es muy importante sobre todo la parte de sostenibilidad y de políticas de apoyo que toda la parte que vamos a crear y que vamos a entre comillas legislar pues tenga el reconocimiento y el apoyo de una fundación tan potente como la de Creative Commons y su modelo de licenciamiento y finalmente ahí en color verde subrayado en la parte final de la transparencia pone el mayor objetivo y la mayor ilusión de por qué estamos por ejemplo en conferencias como estas estamos muy interesados en colaborar para construir una red internacional de creadores de recursos educativos abiertos en español fue una grandísima noticia cuando vimos que en esta conferencia iba a haber una parte específica en español porque hay muchísimos recursos educativos abiertos en el mundo a día de hoy pero vemos por ejemplo que los recursos en inglés sobre todo y también los de en francés de alguna forma nos sacan un poco de ventaja y creo que la clave está en que creemos un poco esa comunidad de recursos en español que entre todo seguro que podremos aprender y por mi parte nada más me dirá que no sé si quieres despedir o apuntar algo más dar las gracias una vez más a la organización dar las gracias a todos los presentes por vuestra atención invitaros a visitar CREA y a contactar con nosotros que estamos encantados de compartir y bueno siempre al final de estas intervenciones últimamente transmitimos una impresión positiva porque hay que animar a la gente la impresión que tenemos es que al menos aquí en España la terminología REA ya que está como implantada es decir algo que hace años algunos profesores a muchos docentes que sonaba raro ahora ya es un vocabulario común como puede ser programación o público no decimos que lo use todo el mundo pero que al menos existe y tenemos la impresión de que aquí en nuestro ámbito hemos pasado siguiendo la expresión de una compañera mía de ser islas es decir pequeños proyectos que se desarrollan en algunos ámbitos que no están conectados a ser archipiélagos incluso a tolones ya conectados unos con otros por lo tanto digamos que es una llamada primero a visitarnos y a contactar con nosotros y otra al optimismo porque no voy a utilizar la imagen de la lava que tenemos problemas estos días en La Palma con ellos pero sí digamos que la marea va subiendo poco a poco y sobre todo la mancha de aceite se va extendiendo perdón que es lo que quería decir y va arraigando en muchas comunidades y en muchos centros sobre todo de Extremadura que era lo que queríamos presentar con el programa CREA así que muchas gracias y a vuestra disposición Muchísimas gracias Miguel Ángel y Ángel por mostrarnos los titulares en torno al proyecto CREA en Extremadura España una región que desde ya décadas que viene mostrándonos el camino de cómo impulsarlo abierto así que muchísimas gracias quiero dejar invitado a la gente que participa en esta sesión de ir realizando consultas a través del chat para que podamos seguir profundizando en los temas que nos ha propuesto el proyecto CREA de Extremadura es el turno ahora de mudarnos de continente y nos vamos a México y para cual presento a Roberto Ávila que lidera un hermoso proyecto de difusión de información y de conocimiento de salud vaya que que pertinente y necesario a partir de estos extraños días que hemos transitado y es un proyecto que aborda uno de los aspectos claves de la inclusión que guarda relación con cómo podemos insertar a los pueblos aborígenes no solamente insertarlos sino que también respetar su diversidad y su cultura así que Roberto muchísimas gracias por tu participación acá el escenario es todo tuyo muchas gracias muchísimas gracias Berners este Marcela muchas gracias a todos y a hoy Global por la oportunidad de compartir el proyecto me presento soy Roberto Ávila soy este ingeniero biomédico de profesión maestro en matemática educativa por el Politécnico Nacional y candidato doctor en ingeniería por el Tecnológico de Monterrey y a mí me toca presentar el proyecto de una manera interesante porque es la combinación de muchísima gente y la mayor parte de ella se encuentra aquí presentada es un proyecto que realizamos casi 60 personas en México ante la necesidad de poder proporcionar a los pueblos originarios de de la información pertinente para poder enfrentar la pandemia entonces no surge así no fue la idea original hacerlo de esa manera la problemática que analizábamos en su momento quien lidera el proyecto el doctor Luis Clemente Jiménez Botello y yo era que se requería acceder a la información técnica en salud de una manera fácil y comprensible para el público general nos pasa mucho que cuando estamos en el consultorio en todas partes del mundo el doctor nos diagnostica y se presenta ante nosotros con un vocabulario muy técnico y a veces eso genera distancia y genera inclusive problemas en la calidad de vida de las personas más si nosotros no hablamos la lengua del doctor que es a veces lo que desafortunadamente sucede en mi país que están los hablantes de pueblos indígenas que normalmente vienen acompañados de una persona que habla español y así es como pueden acceder a los servicios de salud porque muchos doctores no son hablantes de los pueblos indígenas entonces pues la decisión que se tomó finalmente fue que íbamos a integrar una red que pudiera promocionar esa información y que nosotros el equipo de salud fuera el que proporcionara la información de una manera comprensible con la expertis del doctor en la parte médica y la mía en la parte de ingeniería sin embargo cuando estábamos nosotros planeando cómo iba a funcionar el proyecto pues vino la pandemia estábamos hablando de esto noviembre-diciembre de 2019 y este pues nos viene la pandemia en febrero-marzo entonces eso detonó que se acelerara completamente el proyecto entonces se integraron los que aquí aparecen en la diapositiva que es el doctor Jadol Tinoco de la Universidad de Salamanca que vive en Estados Unidos trabaja de manera virtual y que nos ayudó a tener la primera idea de que hoy me va a hacer la interfaz de salud que no teníamos muy clara el doctor y yo según el doctor José Cadeza Aguilar que él es el experto médico en México con base COVID-19 él trabaja en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de México que es la primera institución que ve varias pandemias fue la primera que atendió SIDA en México fue la primera que atendió también fiebre porcina y en este caso también el caso de COVID-19 entonces el doctor Cadeza de una manera muy abable y muy gentil fue el que nos proporcionó información de primera mano tanto del área clínica como la parte académica para poder lograr tener una información lo más actualizada posible en ese momento y posteriormente se agrega la doctora María Soledad Ramírez Montoya quien es que nos proporciona la idea de que fuera un recurso educativo abierto y también quien aloja actualmente al proyecto Salus porque originalmente se encontraba en el Instituto Americano Cultural donde trabaja el doctor Luis Clemente desafortunadamente el instituto fue otra de las víctimas de la pandemia entonces desapareció pero gracias a las gestiones de la doctora Ramírez el proyecto continúa y pues ya en breve lo volveremos a tener a disposición de todos entonces ¿cómo surgen los antecedentes? resumiendo lo que les acabo de decir las instituciones logran objetivos pero son las personas las que generan el cambio esto no hubiera podido ser posible si no hubiera la voluntad de todos los que participamos porque esto fue fuera de nuestras actividades académicas el compromiso ante pues la pandemia y sabiendo que debíamos de proteger a toda la sociedad fue pues nuestra decisión dedicarnos a los más vulnerables y así dedicando tiempo y esfuerzo de nuestros ratos libres fue como pudimos organizar la información traducirla y ponerla a disposición de todos este es el compromiso que hacemos que el movimiento educativo abierto todos los que participamos de manera que llegue la salud a las comunidades indígenas un poco de la idea teórica que nosotros teníamos para poderlo hacer para que llegue la información en salud debemos de respetar la identidad y la cultura y eso es algo que ha costado a la cultura este predominante entender sobre las comunidades indígenas no se trata de imponer una información sino se trata de dialogar con el contexto cultural y a veces eso se puede lograr solamente con el respeto a la lengua y a veces eso lo perdemos de vista y eso es algo que recupera el proyecto Faros para poder reducir la desigualdad se tienen que articular los esfuerzos para que llegue la información de manera efectiva no solamente debe de quedarse la información en los hospitales y con los médicos sino que esa información debe de salir pero el vocabulario que se utiliza es muy técnico entonces si se requiere el esfuerzo de un equipo que se dedique exclusivamente a pasar del vocabulario técnico científico a un vocabulario que informe de manera efectiva pero que también sea lo suficientemente claro para aquellas personas a las que se les presenta la información y eso impacta directamente la calidad de vida de las personas en este caso con las primeras medidas que tuvimos en la pandemia para poder mantener la salud de las personas y reducir la incidencia de COVID-19 en las comunidades indígenas que se apoyaron entonces reconocer el respeto a la lengua y aprovechar las tecnologías de información y comunicación para transmitir la información lo que sucedía con Salus es que se realizaba la traducción de los recursos y se dejaban tanto en texto como en audio y lo que hacían los médicos tratantes de las comunidades que no son hablantes de las lenguas originarias es que tomaban los recursos en el teléfono y a través de eso ellos podían lograr llegar a la comunidad con su teléfono entonces les ponían los audios les ponían los textos de manera que así lograran comunicarse con la persona entonces ese fue el cambio fundamental que logra el proyecto también eso ayuda a reforzar la resiliencia de las comunidades indígenas para resolver los problemas en salud en la comunidad respetando la lengua e identificando de manera efectiva cuándo y por qué debían de solicitar asistencia médica de manera que no siguiéramos el modelo tradicional que se sigue en México de que cuando una persona se siente mal y reconoce sus síntomas busca un hablante de español y se dirige a el médico en una cabecera de zona sino que ya con la información ellos podían tratar de manera efectiva y lograr la prevención de la enfermedad eso permite tener cinco principios de trabajo en el proyecto comprender que la construcción y difusión de la información médica es una apropiación social de conocimiento que eso nos hace falta mucho inclusive en la cultura dominante vemos a la cultura técnico-científica de una manera aislada de la cultura social y no hay una apropiación de ese conocimiento que nos es tan necesario para poder mantener la calidad de vida también entendemos que el manejo actual de la información médica requiere la transformación del proceso de generación y difusión de conocimiento científico bajo el principio de ciencia abierta a veces nos hemos quedado en la producción de conocimiento científico en el sistema de producción académico que siempre pues es una revisión entre pares que es cerrada y olvidamos que esta información es fundamental para el avance de la sociedad entonces se tiene que construir una ciencia abierta alrededor de estos principios se reconoce la necesidad apremiante de generar comunidades multidisciplinarias alrededor de los portales científicos que era la idea originaria de salud no dedicada solamente a COVID-19 sino que se quería en su momento tener una mayor gama de enfermedades que la vamos a tener y esperemos en un futuro cercano pero el COVID-19 fue una experiencia que permitió tener una primera idea de cómo sería la comunicación entre los médicos los académicos en este caso los académicos relacionados con la lengua para poder realizar la traducción y la gente de informática que pueda generar el recurso y pueda darle la forma adecuada para poderla transmitir a través de la red el cuarto atender la necesidad de los pacientes de comprender y tomar decisiones dejar este modelo asistencialista donde el médico toma las decisiones a veces por el desconocimiento de la persona sino que la persona esté lo suficientemente formada para ser garante de su propia salud y cinco generar sistemas de información que ayuden a los científicos y al público en general para lograr una adecuada toma de decisiones les voy a poner el video explicativo de salud para que vean un poquito más de lo que estoy hablando se escucha perdón no permítanme tantito lo bueno es que soy profesor de informática y se me olvidó compartir sonido pero bueno así es esto ahí se escucha y gracias ahora sí perfecto salud project not COVID-19 the coronavirus disease 2019 COVID-19 shows worldwide the fragility of the human species when faced with a tiny virus and was established as the fifth rate pandemic of the 21st century the lack of reliable resources that will contribute in some way to mitigate the damage providing the population with useful and reliable knowledge about COVID-19 faced with this challenge the Salus Project COVID-19 was launched the Salus Project not COVID-19 is defined as the sum of the knowledge and efforts of various health professionals and academics focused on providing accurate updated relevant brief and free information in favor of the general population giving compliance with sustainable development in Mexico as in other Latin American countries most indigenous people identify strongly with the traditional language identity language is integral in affirming and maintaining well-being self-esteem and a strong sense of identity recognizing this challenge our team has built the first Salus node answering specific questions about COVID-19 in different indigenous languages the use of these languages is an essential part of and intrinsically linked to indigenous people's way of life culture and identities languages embody many indigenous values and concepts and contain indigenous people's histories and development the focus of Salus's addressing COVID-19 is to allow consumers to manage coronavirus information through the use of internet-based strategies and resources with consumer-friendly language raising the profile of indigenous languages that can be beneficial for indigenous and non-indigenous individuals contributions of Salus with the use of indigenous languages to address opportunities and challenges arising from COVID-19 are strengthening indigenous culture and identity identifying the commitment to targets to reduce indigenous disadvantage and list the associated building blocks for action to achieve the targets acknowledging that culture must be recognized in actions intended to overcome indigenous disadvantages conversing in indigenous people's own language helping produce a strong sense of self and a sense of cultural continuity which has been linked to reduce the threat of the spread of the virus understanding specific evidence about COVID-19 and its prevention understanding factors such as lack of access to effective monitoring in early warning systems and adequate health and social services Salus will become a knowledge system that provides health information worldwide in many languages the system the system will have a cooperative integration with inclusion of physicians translators and academics for many countries Salus will include eventually more disease resources and communications related to relevant problems in public health a critical issue in the following years that we will share with COVID-19 but many diseases will continue to be a trouble especially for vulnerable populations the project will provide relevant and updated health information that not was allowed to have this knowledge before Salus is organized with NOVES a group of physicians with recognizable experience in a branch of medicine every physician is responsible for the continuous actualization of the information about the disease and the leader of the NOVES will review the information about an organ of the body Salus coordination updates the information verified by the physician from academic literature and expressed in easy terms for the general population after the formulation of a material Salus will contact academics around the world that translate information to many languages especially those spoken in vulnerable communities nowadays Salus has the support of many universities in Mexico and will increase their impact with the cooperation of specialists around the world Salus is a fierce high-impact effort to fight against COVID-19 to reach better help for any that need information in any language around the world there Ah Ah Ahondando un poquito sobre el modelo de integración de salud se integraba cuatro tipos de este cuatro áreas de la sociedad la academia la investigación clínica el hospital y la gente que tenía el conocimiento tecnológico para poder realizar el proyecto. ¿Todo bien? ¿Me escucho bien? Sí, perfecto. Gracias. Entonces, como se mencionaba en el video, hay numerosas universidades en México que apoyaron la iniciativa, como pueden ustedes ver en la diapositiva, son varias de las más importantes en México, algunas de las importantes de España, e incluye dos hospitales del mayor reconocimiento en México, que es Cancerología y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, como les mencionaba. Esto fue la parte central que fue la organización de Salus, que incluía en el fundamento para una lengua tres expertos, un experto en el área clínica, un experto en la parte de traducción y un experto en la tecnología. De esta manera, el experto en el área clínica concentraba la información científica, la clínica y la parte de comunicación para poder generar los recursos. Y este fue el primer momento donde participó el doctor Cadeza, pero también estuvieron el doctor Villanueva, la doctora Lozano, la doctora Cruz Ramos y la doctora Domínguez Franco. Y una vez hecho esto, se contactaron a las universidades del país para poder hacer las traducciones a lenguas indígenas. De aquí vamos hacia este paso. Y también para más o menos tener una idea de cómo los pueblos podían llegar a esta información de manera más efectiva. Finalmente, los expertos en tecnología hicimos dos cosas. Una, poder generar el diseño general de Salus y poderlo integrar en el servidor. Y también poder homologar los esfuerzos. Porque muchas veces los formatos en los cuales se nos entregaban tanto textos como audios, pues no coincidía con lo que se podía subir a la red. Entonces, para eso se requería un expertiz técnico que pudiera conjuntar todos los esfuerzos en un solo formato que fuera accesible. A partir de la información que se encuentra disponible de Salus en la red, puede llegar al médico tratante y el médico tratante lleva esa información a las comunidades. Como ven, es un grupo enorme de colaboradores que tuvieron la bondad de poder ayudarnos y que el día de hoy, pues, me encuentro representando. Este es un ejemplo de resiliencia comunitaria. Como yo lo entiendo, es que el haber podido llegar a las comunidades indígenas y reducir sensiblemente la incidencia de COVID-19 en ellas, fue un ejemplo de cómo se puede organizar la sociedad alrededor de la información que se encuentra disponible, que debe de salir para poder impactar de manera directa. Y en eso tiene que ver directamente los REAS. Los REAS son un modelo de articulación de la información. No debemos quedarnos solamente en la parte académica y en el apoyo a las escuelas, que es fundamental para el avance de la calidad de las comunidades educativas, sino que también podemos ir, dar un paso más allá y llegar directamente a la solución de los problemas sociales que nos aquejan. En este caso, pues, la pandemia fue muy evidente cómo este modelo puede llegar a funcionar. Finalmente, quisiera hablar de FAROS. No voy a poner el video, pero la presentación se encuentra disponible para que ustedes lo verifiquen. Lo que sucedió fue que decidimos expandir el proyecto. Entonces, alrededor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, se nombró a un grupo de académicos conocidos, de diferentes universidades y centros de investigación de América Latina para que cada uno fuera responsable de un objetivo, de manera que pudiera montarse en la página de FAROS la información pertinente para resolver cada uno de los objetivos y poner REAS y poner investigación que estuviera disponible y que el investigador a cargo de cada ODS pudiera proporcionar y pudiera dar validez sobre su calidad y sobre su pertinencia para resolver el problema. Entonces, SALUS fue el primer paso para el ODS relacionado con salud para comenzar a hacerlo crecer y comenzar a generar soluciones alrededor de compartir la información que nosotros ya estamos generando cada uno en nuestras comunidades académicas. Esto del tiempo que tengo, muchísimas gracias por la amabilidad de OE Global para presentar el día de hoy. Les dejo mis datos de contacto y pues en la sesión de preguntas todo lo que quieran preguntar con todo gusto. Roberto, muchísimas gracias por tu presentación. Hermoso proyecto el que ustedes lideran, con hermosos conceptos. Yo creo que nosotros que estamos más desde el ámbito de la educación podemos aprender muchísimo de cómo la salud aborda los problemas. Ese sentido de urgencia que tiene la salud es algo que nos haría tan bien en el ámbito de la educación y conceptos tan interesantes como la resiliencia comunitaria y buscar cómo generar una transferencia que se hace con respeto a la diversidad de quién recibe eso. Nosotros que venimos de un mundo donde muy vertical, digamos, de entrega de oportunidades educativas, se nos olvida este tema de respetar a quién le estamos entregando este servicio. Así que muchísimas gracias por tu presentación y hermoso proyecto. Esperamos que siga creciendo como ya lo están proponiendo en Faros. Así que muchas gracias y nuevamente invitar a todos los participantes a dejar sus consultas en el chat para ver si a final de esta última presentación podemos atender las consultas y seguir profundizando en estos temas. Bueno, vamos a seguir con la última presentación que la va a realizar aquí su amable servidor. Me esperan un segundito que no la tenía. Gracias. 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 Ok, a los que no me conocen, mi nombre es Werner Westerman, yo trabajo en la Biblioteca del Congreso de mi país, Chile, y vamos a hablar sobre el tema de los recursos vocacionales abiertos desconectados, y ver de qué manera este ámbito que busca asegurar el derecho a acceder de forma equitativa, inclusive a los recursos abiertos, guarda relación con el desarrollo curricular. Por ende, cuando hablamos de currículum, esto está bastante asociado a la educación escolar, así que ese es el ámbito en el que vamos a ir tratando hoy día. Y para comenzar, plantear primero el problema. Esta foto se hizo viral en Chile en marzo, cuando comienza el año escolar, y viendo a estos chicos que están en la mitad de un cerro, en una área semidesértica del norte de Chile, buscando alguna forma de conectarse con sus compañeros y su curso. La parte verdecita que se ve en el fondo de esa imagen es el pueblito con el cual estos niños están tratando de conectarse. Y esto se hizo viral y hubo muchas reacciones, pero la verdad es que a la luz de este problema empezamos a ver que había un montón de otros niños que tenían los mismos problemas de conectividad en el resto del país, incluso en la zona sur, siendo más poblada en Chile. Y claro, ahí empezamos a darnos cuenta de que eran muchos los estudiantes que tenían muchas dificultades para poder conectarse a la modalidad online desde sus casas y sus contextos específicos. Y claro, si nosotros visualizamos cómo podemos ver el tema de la conectividad en Chile, ahí rápidamente podemos ver el tamaño del problema. Lo que ustedes ven en esta torta son los distintos estratos sociales de nuestro país, y la porción azul de la torta habla de aquellos que tienen las condiciones necesarias para una educación conectada, que no alcanza a ser el 10%. Y quizás lo más preocupante aún es la porción amarilla, que guarda relación con los sectores más vulnerables, y el tema de la conectividad es un gran problema, es un gran porcentaje de nuestra población no tiene las condiciones necesarias para participar en la educación conectada. Así que, en ese sentido, si nosotros vamos a la recomendación de UNESCO, esto es un aspecto que sí está presente, especialmente en lo que estamos cubriendo hoy día, que tiene que ver con fomentar el acceso efectivo, inclusivo y equitativo de los recursos abiertos, y lo podemos ver a la luz de que la recomendación UNESCO promueve esta idea de buscar modalidades que vayan más allá de la modalidad conectada, especialmente, y específicamente mencionan las modalidades fuera de línea, las no conectadas, y también promueve que los estados busquen generar inversión pública y privada para fortalecer la infraestructura tecnológica, y específicamente la banda ancha, para resolver este gran problema de conectividad que tienen nuestras comunidades educativas. Entonces, en ese escenario, es que nosotros acá en Chile empezamos a pensar y visualizar cómo podemos aprovechar los recursos educacionales abiertos que han sido adaptados para una modalidad offline. Y cuando uno piensa en recursos educacionales abiertos, desconectados, no podemos ir muy lejos sin toparnos con el proyecto Colibri. Colibri es una muy linda iniciativa que está radicada en San Diego, Estados Unidos, y que efectivamente tiene una vocación hacia la inclusión, porque es una plataforma de aprendizaje que privilegia contextos no conectados o de bajo nivel de desarrollo tecnológico. Así que ahí, yo los motivos muchísimos a que conozcan Colibri, es una muy, muy linda pieza y un sistema más bien de distintos aspectos que vamos viendo aquí. Colibri, primero que nada, lo que nos permite es generar lo que ellos llaman canales de recursos educacionales abiertos. No guarda relación simplemente con un objeto, sino que es la posibilidad de cómo generar canales secuenciados de recursos para generar soluciones robustas para la educación. Y en ese sentido nos permite acceder a contenidos de alta calidad, contenidos que, por ejemplo, son interactivos. Sabemos todo el tema de la desmotivación que tiene nuestro estudiante con el conocimiento, la información. Aquí podemos echar mano a lecciones en video, ejercicios que te entregan retroalimentación, trabajar objetos que nos permiten navegar por distintos recursos y también simulaciones, por darles un ejemplo. Hay mucho más que eso, pero el contenido interactivo yo creo que es una de las fortalezas que tiene Colibri. Bueno, y tiene mucho más, o sea, la plataforma me permite gestionar, incluir estudiantes, generar cursos, nos entrega datos sobre el progreso de los estudiantes y nos permite empaquetar tanto planificaciones como evaluaciones. Y, como ya les mencionaba, desde siempre Colibri tiene una vocación hacia aquellas comunidades que no tienen gran desarrollo tecnológico y se basa siempre en soluciones de código abierto justamente para fortalecer la inclusión. Y cuando hablamos de que Colibri es una plataforma de aprendizaje desconectada, eso no significa que no ocupa ningún tipo de conexión. Sí promueve la conexión local, digamos, lo que sería... Entonces yo puedo tener, por ejemplo, un Raspberry Pi, que es un computador, un microcontrolador muy pequeñito, yo puedo tener muchos dispositivos conectados de manera local a este servidor. Así que muy interesante Colibri, los invito a conocerlo. Pero como he mencionado, no solamente la plataforma educativa donde yo puedo generar, sino que también Colibri posee un Colibri Studio, que es una plataforma web para poder crear estos canales. Y es un tema muy interesante, porque aquí yo puedo crear los canales que yo pueda estimar necesarios. Primero, reutilizando estas fuentes que ya tienen, y lo que me permite eso es reutilizar recursos ya existentes, pero también me permite, si no encuentro los recursos que necesito, puedo importar otros recursos que también puedan estar, ya sean existentes, o puedo generar unos nuevos, y los puedo importar al Colibri Studio para incorporarlos dentro de mis canales. Y si no eso es suficiente, también yo puedo generar algunos recursos dentro de la misma plataforma de Colibri Studio para ir fortaleciendo mis canales. Y otro tema también que me parece súper interesante es que es una plataforma web, entonces yo puedo invitar a profesores, incluso alumnos, para, de manera colaborativa, ir generando estos canales de recursos abiertos. Y a la luz de eso, yo puedo ir seleccionando los recursos que necesito para mi canal e irlos empaquetando de manera secuenciada y ordenada, como solemos hacerlos para trabajar con nuestros estudiantes. Así que, desde ya, por ejemplo, a la gente de Proyecto CREA, sería súper interesante poder incluir los recursos que ustedes ya han desarrollado en este Colibri Studio, y ir generando canales que después puedan también ser utilizados en Extremadura. ¿Por qué no? Seguramente también tienen los mismos problemas de conectividad que tenemos acá en nuestro país. Entonces, como proyecto específico, acá en Chile nosotros nos lanzamos a generar nuestro propio canal de recursos abiertos, pensado para las matemáticas, uno de los ámbitos claves que tenemos que desarrollar. Y hicimos un proyecto inicial, luego recibimos mayor apoyo para generarlo, y terminamos generando un canal en Colibri que aborda desde primero básico hasta cuarto medio, que es el duodécimo grado. O sea, logramos hacer un canal completo desde primero básico hasta cuarto medio, o duodécimo grado para el resto del mundo. En ello, logramos seleccionar y secuenciar más de 2.100 recursos educacionales abiertos, nos basamos muchísimo en Khan Academy, gracias a este aspecto de granularidad que tiene. Así que fue muy interesante poder ir generando nuestras propias colecciones de recursos de Khan Academy para fortalecer nuestro canal de recursos. La idea en la selección de los contenidos fue poder alinear los recursos existentes al currículum priorizado. Ya vamos a hablar de lo que es el currículum priorizado, pero la buena noticia es que, increíblemente, logramos con los recursos existentes tener una cobertura 100%. Vale decir, abordamos todos los objetivos de aprendizaje definidos en el currículum priorizado. Lo que eso nos sorprendió muchísimo es que encontráramos al menos algunos recursos para cubrir todo el currículum, insisto, desde primero básico hasta duodécimo grado. Ahora, evidentemente, en algunos objetivos de aprendizaje hay mejores recursos que en otros, y en ese sentido tenemos la tarea de ahora de buscar nivelar la calidad de los recursos para cada objetivo de aprendizaje. Y también tenemos que lidiar con otros aspectos que guardan relación con la escasez en algunas áreas de las matemáticas que tenemos que fortalecer. Específicamente en el área de geometría y estadística estamos mucho más flojos que en el ámbito de la aritmética o de la álgebra. Así que tenemos trabajo todavía que hacer para ir mejorando nuestro canal. Ahora, como decíamos, la selección que nosotros hicimos de los recursos estaba buscando alinearse al currículum priorizado. ¿Y qué es este tema de un currículum priorizado? Básicamente la priorización del currículum fue una estrategia del Ministerio de Educación de básicamente seleccionar los contenidos de... perdón, en la selección de los objetivos de aprendizaje. Porque nos dimos cuenta de que el currículum que nosotros conocíamos no era factible poder realizarlo en las condiciones de una educación conectada y también una educación más disminuida debido a la interrupción educativa de la pandemia. Entonces, el Ministerio básicamente lo que hizo fue achicar la cantidad de objetivos de aprendizaje y a eso le llamó la priorización. Pero este tema de la priorización fue una respuesta un poco improvisada porque lo que no hemos podido cerciorar en esta pandemia es que el currículum escolar simplemente colapsó, fracasó totalmente. No solamente porque no sirve para una educación conectada, sino que ya teníamos un currículum totalmente saturado de contenidos disciplinarios. saturados en cantidades. Y eso iba de la mano de una política de cobertura curricular que obligaba a los profesores escolares a tener que cubrir una cantidad de objetivos de aprendizaje definidos en el currículum. Incluso si eso no lo lograbas, tenías una mala evaluación y eso podía tener correlato en el desarrollo profesional. Pero quizás otro aspecto también importante es que el currículum que hoy día no tenemos se desconectó de la misma realidad y se demostró totalmente inútil frente a la realidad que estaban viviendo nuestros estudiantes. Por dar un ejemplo muy claro respecto a eso, tenía que ver con el tema de la dimensión socioemocional que es casi inexistente en el currículum, al menos en el currículum chileno. Así que no hemos dado cuenta. Y en ese sentido, nosotros cuando trabajamos sobre este canal de recursos abiertos nos dimos cuenta que esta priorización era más bien una suerte de poda, una suerte de cercenamiento del currículum más que una reformulación del mismo. Y yo creo que hoy día lo que tenemos que estar haciendo es cómo pensamos una nueva forma de construir el currículum escolar. Y en ese sentido, desde nuestro país hay profesores académicos de la Universidad de Chile, de la Facultad de Humanidades, que están trabajando en un concepto que yo encuentro muy interesante, que habla de la nuclearización. ¿Y qué es, o cómo podíamos pensar la nuclearización? Básicamente es una forma de reinterpretar el currículum y donde esa reinterpretación nosotros se la traspasamos al docente para que él activamente pueda ir definiendo el currículum que él necesita. Eso ya es un cambio totalmente diferente con respecto a lo que era el currículum, porque el currículum básicamente se definía en el Ministerio de Educación y esa era la letra que tenía que ser seguida como una biblia de forma muy prescriptiva en los establecimientos educacionales. Otra cosa que valora la nuclearización es centrarse no tanto en el tema de la cantidad de contenido, sino que en las competencias, ver cómo los chicos hacen con el conocimiento más que la capacidad de memorizarlo. ¿No es cierto? Y para ello lo que busca la nuclearización es poder condensar, vale decir, ir destilando la gran cantidad de objetos de aprendizaje y básicamente achicar la cantidad y poder trabajarlo de una manera distinta, como por ejemplo a través de problemas relevantes, buscar aspectos que sean controversiales para poder tratarlo, o emergentes. Y en ese sentido también hay una nueva revalorización de unos objetivos de aprendizaje que estaban totalmente ignorados por décadas. Estaban ahí en el currículum, pero no eran, y guardan relación con los objetivos de aprendizaje transversales, que son aquellos que desarrollan aspectos más relacionados a las habilidades blandas, que hoy día, obviamente, como sabemos, hoy día cobran una importancia mucho mayor. Así que aquí hay una nueva forma de aproximarse a cómo construir el currículum. Y en ese sentido, tenemos un aspecto bien interesante, porque podemos quebrar esta forma de cómo se hacía el currículum anteriormente. Aquí un pequeño esquema de cómo el currículum chileno ha sido desarrollado desde el año 1980, estamos hablando de hace más de 30 años, 40 años, que venimos desarrollando un currículum. hoy día podemos desarrollar, como nosotros lo hicimos con el canal de matemáticas, podemos desarrollar secuencias de contenidos y recursos educativos de una manera mucho más rápida, gracias a las plataformas que hoy día tenemos disponibles, como por ejemplo, Colibri Studio. Un aspecto que también nosotros nos dimos cuenta en Honduras, que nos tocó a la luz de este trabajo que hicimos en Chile, si nos invitó a trabajarlo en Honduras. Y ahí también nos dimos cuenta de lo mismo. Distintos productos que iban construyendo el currículum, pero que tomaban décadas en hacerlo. Hoy día estos mismos procesos los podemos hacer de una manera mucho más rápida. Y eso es algo muy interesante para el contexto actual. Porque hoy día tenemos que pensar que vamos a tener un contexto muy distinto al que teníamos anterior a la pandemia. Y para ello vamos a necesitar un nuevo currículum. Y quizás no solamente un currículum, sino que varios currículums, según las demandas y las necesidades que tengan nuestros estudiantes. Entonces hoy día aparece esta idea no solamente de tener un currículum vertical que baje desde el ministerio, sino que la posibilidad de hacer currículum a demanda. ¿Por qué no hacer un currículum centrado en la educación ambiental? O por ejemplo en la educación sanitaria, como bien nos explicaba Roberto en su presentación. Y cualquier otro que creamos que sea necesario hacerlo, por ejemplo sobre habilidades del siglo XXI, o sobre las habilidades científicas, técnicas, relacionadas al STEM. ¿No es cierto? Así que, a la luz de estas herramientas y de estas experiencias que nosotros hemos hecho, nosotros creemos firmemente que podemos generar un currículum de manera mucho más diferenciada, diversa, que respeten los contextos culturales y las lenguas, como ya hemos hablado aquí en las presentaciones anteriores. Y no solamente podemos hacerlo desde el Ministerio de Educación, o desde algún grupo de expertos, que siempre han sido los que han elaborado el currículum. Podemos involucrar a los usuarios finales, cosa también muy radical como cambio para el desarrollo del currículum. Podemos involucrar a los profesores, a los apoderados, a los padres. ¿Y por qué no a los mismos estudiantes? Para que ellos vayan y se sientan partícipes de este proyecto, de este proceso de construcción del currículum. Y por supuesto, para ello necesitamos algunos habilitantes. Una de ellas son las herramientas y las plataformas, como por ejemplo, lo que en Extremadura nos mostraron con su plataforma Exilearning y Escolarium, que sería un símil muy parecido al uso de Colibri y el Colibri Studio para desarrollar estos. Y para ello, también ya hemos conversado algunas cosas muy importantes para habilitar esto, guardar relación con el impulso del licenciamiento abierto, para que justamente podamos tener interoperabilidad de nuestros recursos en estas plataformas abiertas y procurar que técnicamente eso sea factible. Nosotros en ese sentido nos encontramos con hartos problemas para poder importar recursos porque muchos recursos no tenían el estándar abierto que nos permite integrarlo a otras plataformas. Así que eso es muy importante que podamos... Así que con ello termino esta presentación terminando ir agradeciendo a los expositores desde Extremadura y México. Así que si ustedes tienen algunas consultas estamos muy atentos en el chat para poder seguir esta conversación por algunos minutos. ¿Alguna observación? ¿Alguna consulta? Yo había dejado una consulta para nuestros amigos de Extremadura. Muy interesante la proposición de generar una suerte de estándares de calidad relacionados al diseño universal y los criterios de accesibilidad. me parece súper interesante eso como benchmark o sea como lista de atributos que tienen que tener pero de qué manera ustedes involucran a los propios usuarios en los ámbitos del aseguramiento de la calidad porque sabemos que también la calidad puede tener diversidad según los contextos. Para un contexto el recurso puede ser muy bueno y quizás para otro no pueda ser tan bueno. Entonces ¿cómo ustedes involucran a los usuarios finales en los procesos de aseguramiento de calidad que ustedes tienen? Yo creo que es mejor que creo que se ha contestado por el chat por si quieres ampliar algo de información Ángel y luego complementamos de todas formas así que aquí sí te cedo a ti la palabra porque creo que es quien mejor conoce el tema. Sí básicamente lo más importante es que todos los recursos que están cargados en el proyecto CREA son del licenciamiento abierto pero luego a su vez las herramientas que lo sustentan lo que es la plataforma escolar y Maxe Learning permiten es una de las cosas a las que tecnológicamente más hemos trabajado para que sean perfectamente adaptables. Es decir nosotros ponemos unos niveles mínimos para que el contenido sea lo más específico posible y reutilizable porque muchas veces cuando un docente creaba un contenido lo creaba muy específico para su grupo dentro de esta calidad lo que buscamos es sobre todo es un contenido reutilizable por otro docente pero es que ese docente cuando lo reutiliza el modelo en el que creemos es el de hacerse una copia esa copia la puede adaptar la puede cambiar utilizando la herramienta Excel Learning y demás el objetivo no es crear un contenido como por ejemplo por un libro de texto que directamente lo utilizan todos y es el mismo sino que directamente tú haces tu propia copia de ese recurso que es como la parte estándar y el docente tiene un proceso inicial que es de esa adaptación y cambios y mejoras directamente a su grupo concreto de hecho es muy habitual que un docente no utilice solo un recurso sino que a lo mejor se copia varios los combine y esa combinación más otros materiales que él pone de su parte es lo que realmente está enfocado a su contexto y a su uso real Perfecto Ángel muchísimas gracias por tu respuesta muy interesante Yo si me permití en un segundo bueno un poco más de un segundo añadiría algo que hemos comentado durante la presentación y es el tema de la formación no esa formación inicial que nosotros hacemos con nuestros docentes no es una formación técnica de uso de herramientas o de un simple conocimiento teórico sino que incluye estos aspectos y entre ellos los elementos fundamentales entre sus mentores y ellos mismos definir qué es un recurso educativo abierto de calidad hacer una especie de planilla o de filtro que les permita a ellos mismos ir aplicando sus criterios a la calidad de los recursos Sí, muy interesante y yo creo que es uno de los grandes desafíos que tiene el tema de la educación abierta de buscar estos circuitos de iteración y de depuración o curación como le llaman en el mundo del arte de los recursos como una forma como una suerte de modelo comunitario de aseguramiento de la calidad eso y veo que ustedes van totalmente enfocados en esa línea así que muy interesante ah ya Roberto Roberto no se Roberto yo tenía una consulta para para ti en el caso chileno cuando ha habido una aproximación desde desde el gobierno central hacia las comunidades de los pueblos de los orígenes se ha enfrentado a muchísimas resistencias me imagino que el tema en México debe ser mucho porque su país es mucho más tolerante y respetuoso con su pueblo originario pero ¿a qué desafíos se han enfrentado respecto a la resistencia respecto a aquellos pueblos aborígenes que son mucho más reacios a abrirse y mucho más resistentes digamos a la intromisión de los estados nacionales? Muy buena pregunta Berner es un tema muy complicado la experiencia fue hubo lenguas que no pudieron hacerse porque decidió la comunidad que no éramos dignos de recibir esa clase de conocimiento esa es la respuesta entonces ¿qué puedes hacer ante eso? ante todo ese respeto a la comunidad si te pone a pensar es una cuestión muy crítica pero así es como lo vemos nosotros desde nuestro punto de vista desde la cultura dominante para ellos el respeto hacia entrar a la comunidad y ganarte la confianza es más importante inclusive que el problema de salud porque ellos viven alejados de eso entonces es un tema sumamente complicado ¿qué otra cosa funcionó muy bien en el proyecto cómo entreteje la academia la relación con las culturas indígenas? normalmente donde tuvimos mayor éxito era con gente de la universidad que venía de la comunidad así fue como se logró muchas comunidades pues era gente conocida que habían accedido al estudio universitario y que así pudo hacerse la traducción porque esto no puede hacerse sin los permisos porque es parte de su patrimonio entonces si era alguien conocido alguien que ya había estudiado la lengua o era miembro de la comunidad así fue como se pudo acceder entonces el tema es complicadísimo pero pues o sea con el esfuerzo porque eso tiene que ver con la sinergia con las comunidades y conocer cada vez más gente para lograr encontrar a la persona adecuada que pueda entrar o sea no es solamente la cuestión de la traducción por eso lo ponía en la presentación es la cuestión del conocimiento de la cultura de cada comunidad Roberto y en ese sentido una vez que las comunidades abren la puerta ¿qué cosas tú rescatas sobre ese proceso? una vez que se abre la compuerta ¿qué ocurre? uno la preservación se logra tener un registro oral y escrito de un contexto nuevo con relaciones a la lengua originaria o sea porque hay términos científicos que por primera vez encontraron su traducción en el proyecto entonces eso es sumamente valioso porque ya es un cambio cultural que se presenta a la hora que abres la frontera dos y es fuerte lo que voy a decir lograr hacer que las personas no se sientan solas por parte del resto de la sociedad las comunidades indígenas se sienten muy abandonadas por parte del resto de la comunidad no se sienten parte del país entonces cuando llega alguien y escucha una grabación de su propia lengua sabe que hay mucha gente detrás que pensó en ella y eso en sí mismo sí cambia pues la relación entre la misma sociedad y en cómo es que ven a la universidad y cómo es que ven a los centros de investigación y cómo es que ven a los no hablantes estas dos cosas muchas gracias Roberto no sé si hay alguna otra pregunta que se me haya escapado no veo nada bueno yo quedo hasta emocionado con las últimas palabras de Roberto yo creo que porque yo creo que nos pasa algo muy similar con nuestros estudiantes que hoy día cada vez tienen más resistencia tienen mayor desmotivación y yo creo que podemos aprender muchísimo insisto de cómo el área de la salud también aborda problemas muy similares también vamos a tener que hacer esta idea de poder a la luz del respeto de quienes aprenden de poder abrir a la luz del respeto y especialmente el tema de la lengua es algo que también tenemos que relevar porque los chicos también tienen su propio lenguaje y su forma de expresión así que muchísimas gracias Roberto desde México muchísimas gracias a Ángel y Miguel Ángel desde Extremadura España y desde acá desde Santiago de Chile muchísimas gracias todos por favor sigan disfrutando de esta tremenda conferencia sin lugar a dudas desde lo global la conferencia más importante en este en este ámbito de los recursos y la educación abierta así que Marcela no sé si quieras cerrar desde tu lado y daríamos por finalizado nuestra sesión sí me uno tu agradecimiento gracias a los tres gracias Werner este Ángel los leo así Miguel Ángel y Roberto excelentes presentaciones y yo nada más quería regresar al tema que nos reúne aquí que es el tema de acceso y como los ejemplos que nos han mostrado claramente muestran la intención que a través de los recursos objetivos abiertos de tener más acceso a las comunidades de nuestros alrededores entonces muchas gracias por mostrar estos maravillosos ejemplos en español y ojalá en un futuro en otras lenguas también entonces les agradezco mucho muchísimas gracias y a seguir disfrutando del congreso gracias a ustedes cuídense mucho buenas noches buenas noches allá en España chao chao un abrazo suerte gracias